¡Fuero! ¡Y llegamos a nuestra cabina! ¡Lluvia, garbita y melola! ¡Los niños moros! ¡A nosotros llegamos! ¡Las y señores! ¡Alentón, papeo! ¡Vicky, blanco! ¡Ese eco! ¡Es un hijo! ¡Es! ¡Guacán, guay! ¡Eco! ¡Y a lo leyes y todas! ¡Sons and cars! ¡Papis de guapi! ¡Venga para ese rostro! ¡El Junior! ¡Es el títer! ¡Y todas las títeras! ¡Todos los niños moros! ¡Y todos los niños moros! ¡Esta noche! ¡Venga y dice! ¡Llenado a lado! ¡No somos cabrones! ¡Mi raza loca! ¡Mi cholo! ¡Somos la títer! ¡Niños malos! ¡La raza mina mexicana! ¡Es toro y de esa coqueta! ¡Es el títer! ¡Es el rico! ¡Sí, señor! ¡Es el títer! ¡Es el títer! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Es el títer! ¡Sí, señor! ¡Somos la gran familia! ¡Señor, Carlos! ¡Sí, señor! ¡Yo, soy el títer! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué quieres, Mauricio? ¡Ajá adelante! ¡Más fuerte! Escucha la cuncia famosa, 100% con el primer detenorio, el Royal Rocket 8, venga famosa porque esto es lo nuevo de los nuevos. La voz del sonido Bosque, sonido Bosque, sonido Bosque, sonido Bosque, sonido Bosque. Para el sonido Mr. Mato ¡Fuera, Mato! ¡Fuera, Mato! ¡Fuera, Mato! ¡Fuera, Mato! ¡Ya viene el sonido, bro! ¡Fuera, Mato! ¡Fuera, Mato! ¡El Internacional! ¡Fuera, Mato! ¡Fuera, Mato! ¡Fuera, Mato! ¡Fuera, Mato!